Niños y niñas, aquí llega el Deba Twitter, el Deba Twitter, con todos ustedes, los Twittertulianos. Bueno, y para el último Deba Twitter del año, vienen dispuestos a dar la campanada Goyce Blanco, Crudos Díaz. Crudos Díaz. Borjas y Mozas, ¿qué tal? Muy bien. ¿Dos fotos estás por ahí? Adiós. Uy, con más energía, con más energía, ¿dos fotos? Hey, buenos días. Buenos días. Y Pepe Macías, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí venimos, preparados para el último Deba Twitter, que tenemos un especial cotillón fin de año. Eso nos has traído guirnaldas y todo. Sí, como debe ser, cada uno en su casa, en pijama y alcohol para todos. La nueva moda, el telecotillón. Bueno, con ese nombre parece un programa de prensa rosa, pero no perdamos más el tiempo, que nos dan las 12. Y comenzamos con la cena de fin de año, que consiste en... ¿De dónde sacas esas canciones? Tengo unos casetes, pero bueno. Las comes o las dejas. Lentejas, no como la monarquía, que te la comes o te la comes. Bueno, te la comes o la dejas, que haga lo que quiera. Sí, efectivamente. Esta semana se ha confirmado algo que ya sospechábamos. El rey emérito es algo negativo. Mira, 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 mira. Pero, ¿pero cómo es que es negativo? No, 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 no. No, me refiero a que dio negativo en COVID, tras la cena con el tenista Rafa Bonnadal, que dio positivo. Y es que soy inviolable e incontagiable. Tengo inmunidad. Y eso lo saben aquí y en Buján. Ya, claro. Y parece que también en Suiza. Sí, también. Sí, vaya fin de año lleva, ¿eh? Juan Carlos I de España y Jinto de Suiza. Sí, y cuarto y mitad de Panamá. Además, imagina que doy positivo y tienes que poner en cuarentena a todos mis contactos estrechos. Ya, sí, bueno. En su caso, contactos entrañables. Sí. Hablando de eso, supongo que se ha enterado de lo de Bárbara Rey. Precisamente por eso quiero volver a España. Para evitar que comparezcan en el Senado. Ah, eso, no. Creía que te refería solo de bigote a Roset. Pienso vengarme. Que se vaya preparando malatoles a Campos. Madre mía. Debate, Tertuliano Nonianos. Después de este año mérito, ¿qué le pedirá a los reyes el rey? Usted vaya diciendo si frío, frío o caliente, caliente. Conmigo siempre caliente. En fin. ¿Egoice? Bueno, en primer lugar creo que va a pedir un saco infinito de disculpas porque son las nuevas criptomonedas para poder pagar Hacienda. Es que él está muy a la última. Y también les va a pedir un hueco debajo de su capa para poder entrar de estrangis en España. Ah, muy bien. Tiene ganas de volver. Me gusta, me gusta. Me gusta esa idea, Gose. Te la cojo. Mira, para ser de las más congadas a veces... Para ser de las más congadas a veces he dicho cosas muy interesantes. Bueno, Borja, Borja, ¿tú qué dices? A ver, Borja Mari, dale. Pues yo creo que te vas a pedir un boli de Men in Black, de estos que borran la memoria. ¡Qué bueno! Borrar la memoria de todos los españoles. Haces así, clic. Y entonces, así puedes empezar de cero a follar. Me parece buenísimo. Hombre, de cero, cero. ¿Ha dicho empezar de cero a follar? No se ha habido un corte. Esto me parece que ha dicho, pero me parece buenísimo. Bueno, sí, sí. Porque todo el mundo vea lo que incluso me las puedo tirar de nuevo. Bueno, dos fotos. ¿Tú qué dices? Bueno, yo no lo digo. Tengo un contacto en Amazon que me ha pasado, de hecho, la lista de DVDs y Blu-rays que ha pedido el de Juan Carlos. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Esto es serio. Ha pedido Lorenz de Arabia, de año. Toma dinero y corre. Ser infiel y no me digas con quién. Más en español con Volver. Muy bien. Y ha pedido última hora El Torno del Rey. Muy bien, muy bien. La verdad es que me gusta mucho tu selección de películas. Un aplauso para este muchacho. Bueno, yo me voy marchando, que tengo una chatis ahí esperando la salida. ¡Hasta luego! ¡Súrgito! ¿Y tú, Pepe? Yo, como... Ese cambio también ha sido radical. Yo, como despedida, tengo más bien un deseo de los españoles para el rey, que es... Vuelve la pasta de Vuelve de Panamá. Mira, vuelvo, pero para decirte qué cachondo, ¿eh? Mira, primero vuelvo y después de así eso, te vuelvo. Ya. ¡Feliz año! Y sobre todo, ¡Felices Reyes! Y después de la cena, un poco de fiesta, porque ahora vamos a hablar de... ¿Vamos a hablar de ti? No, ese tema prefiero no tocarlo. Bueno, ni lo toco yo, ni lo toco casi nadie. Me refiero a mi tocayo, el partido, el PP, y su adversario político, el PSOE. No, el PP. Este año lo que se lleva es PP contra PP. Uno opina que Ayuso no está bien. Otra opina que Pablo no sé qué. Y lo que opinen los demás está de más. Quien te tiene gaviotas al duelo, peleando atrás del suelo. Pepe contra Pepe. Bueno, maravilloso este tema, ¿eh? Son temas muy emocionantes. En estas fiestas tan entrañables. Sí, en estas fiestas tan entrañables. Bueno, ¿qué? Pues sí, desde la victoria de Ayuso, las peleitas son populares entre los populares. Sí, les da lo mismo pelear por la presidencia del Partido de Madrid, por las medidas sanitarias o por las cenas de Navidad. Sí, el pobre Pablo Casado de Schrödinger no sabe qué hacer. Está centrista en el desayuno, liberal para el almuerzo, franquista para las misas. Deba Twitteras, ¿quién ganará la guerra? ¿Con qué momento de la batalla os quedáis? Empiezo ahora por dos fotos. Han creado un monstruo, me refiero. Han creado un golem y ha sido de madre. Entonces, ojalá haya más momentos. Porque esperamos que ya ha habido uno buenísimo, que era cuando presentó Política para Adultos. Ya el nombre es un poco Rajoy. Y casi se pegan entre ellos con corazos. Entonces te digo que yo me temo que van a dar más momentos gloriosos. Vamos, que ellos han creado ese Frankenstein, ese golem y ya ellos se lo comerán. Sí, sí, sí. Por cierto, que lo de Política para Adultos parece como versión X, ¿no? De la Política. Sí, Política para Adultos. Con todo con tanga. ¡Sumozas! Yo es que creo que van a ganar los dos en la guerra. Faimina y Casado. O sea, porque yo creo que es un juego. Ayuso y Casado. Y van a gobernar. Yo lo veo clarísimo. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces es que me he imaginado un poco cómo sería el dúo. O sea, sería algo así como... Saldría Ayuso, ¿no? Haciendo de Faimina y diría... Los médicos no contestan las llamadas. Porque no contestan si la sanidad está bien. Pero claro, si no cogen el teléfono... Y entonces Casado dice... Eso es que le falta la energía solar por la noche. Yo le voy a quitar. Y entonces... No lo van a petar. Yo creo que... Sin duda. Sobre todo además, si le añaden ese acento gallego que le pones a Faimina y cansado. Seguro que... Cansado, no sé por qué. Bueno, pues aquí estamos haciendo Faimina y cansado. Pues nada, venga. Fue mi ni cansado. Son del PP. Ponen ese acento. Aupa, Goise, ¿y tú qué dices? Aupa. Pues mira. A ver, todo apunta a qué va a ganar Ayuso. Eso es así. Porque Ayuso es que Ayuso es muy curioso. Y está entrenada por... ¿Cómo entrenas Turagón? Esperanza Aguirre. Y entonces, espero que gane. Más que nada porque si pierde, no va a poder llevarse ni el juego, el programa. Más que nada porque no tiene. ¡Oh! ¡Golpe! Y luego hay otra cosa que me preocupa muchísimo de la batalla esta que están teniendo Ayuso y Casado. Y es que al final, ¿qué va a pasar con la custodia de Almeida? Eso también me... Eso me tiene muy preocupada. La izquierda tenía el problema de qué hacer con Íñigo Errejón, quién se quedaba con la custodia del niño, y ahora con Almeida lo tiene la derecha y la ultraderecha. Pepe, ¿y tú? Bueno, yo creo que lo mejor es preguntar a los protagonistas. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Quién manda en el PP? Lamento decir, aunque creo que lo sabéis todos, que no hay nadie al volante. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Eso ya lo suponíamos. Pablo Casado, ¿qué opina de eso? Se puede tolerar que haya niños que por hablar castellano en el recreo les metieran piedras en la mochila. Y los muchachos del barrio le llamaban locos. No tiene mucho que ver esto, pero él lo cuela siempre que puede. Bueno, está claro que lo de los niños con piedras se refiere a él. Que le metían piedras por hablar castellano en Palencia. Bueno, él decía que era por eso, pero le metían piedras. Yo creo que era Ayuso la que se lo metía. Muy probablemente. Tiene pinta de que le bulearon a Pablo Casado, seguro. En Palencia. Y decía, es que como no hablo en catalán... Estás en Palencia, Pablo. Estás en Palencia. Palencia con P. En fin. Y mientras... De Pablo. Vamos, porque mientras preparamos las uvas, nos caen un racimo de hashtag. ¡Marchando una de hashtag! Uy, ¿cómo te ha quedado eso? Me da la poesía. ¡Qué poesía pura! Juan Ramón Jiménez. El Juan Ramón Jiménez de la radio. Bueno, es el momento de hacer hashtag con la lista de lo mejor del año. Hay listas resumiendo el año por todos lados. Si alguien se despierta de un coma en diciembre, se pone al día el momento. Sí, sí, sí. Los mejores 12 meses del 2021, las mejores variantes del COVID del año... ¡Ey! ¿Qué ha pasado aquí? Españoles, en estos tiempos de pertinaz listado... Pero generalísimo, ni en fin de año nos libramos de usted. Y lo que os queda. Además, no soy el generalísimo. Soy el fantasmísima de las navidades futuras. Hombre, será de las navidades pasadas. Sí, sí, lo que tú digas. Bueno, vengo a obligaros a hacer listas. Esta es la banda sonora de la lista de Slinder. Sí, el de los ascensores. Slinder también hacía listas en Navidad. No le vamos a discriminar porque sus listas fueran de judíos. O sea, Franco haciendo chistes de Primo Macías. Es maravilloso. A ver si se va a empezar a notar. Tampoco le gustan los judíos, generalísimo. Ni las judías, me dan gases. Pero a lo que íbamos, debatér turionísimos. Listas del año que ha pasado es fácil. Hagamos listas de lo mejor y lo peor que va a suceder en 2022. Volcas y Mozart. Bueno, yo creo que tengo clarísimo, todos lo sabemos, que lo mejor de 2022 es que se estrena ya Malinche. Es verdad. Y es que yo he visto ya el documental y de verdad que os lo recomiendo porque es que va de conquistadores sexys que van en... Tú me conquistas, yo te conquisto, pechito con pechito. Y a mí, de verdad, me está gustando mucho. Ya lo que he visto, lo que he podido ver. Sí. Lo que van a hacer son las cosas fuertes. Y otra de las grandes cosas del 2022 es que vamos a ser todos héroes de acción. ¿Ah? Me explico. Como se está desmantelando la sanidad pública, la gente cada vez se va a hacer más fuerte para vivir sin tener que ir al médico. Y entonces, vamos a... O sea, ¿tú has visto alguna vez a Tom Cruise en Misión Imposible ir a atención primaria? ¿Qué duele aquí? Nunca. Nunca. Pues yo creo que vamos a convertir en héroes de acción. Me gusta mucho esto. Dos votos. Pues ojalá y sea así que sigáis vosotros con Carnet Cruda, que sería ninguna cosa. Y también el grupo de rock Airbag de Estepona sacan nuevos discos en el año que viene. Oye. Ojalá, pues os guste mucho y sea muy bien. Pido poco, ¿eh? No nos pides muy poco. Además, es sencillo. Nosotros vamos a seguir. Eso ya te lo digo. ¿Y el grupo ese? ¿Cómo has dicho que se llama? Airbag de Estepona. Ah, Airbag. Por favor, Airbag. Pues por supuesto que lo van a petar. Goise, ¿y tú? Sí. Pues creo que seguiremos con medidas súper efectivas contra el coronavirus. Y será súper obligatorio llevar gafas con nariz por la calle. Porque si somos gilipollas, que sea... Bueno, pues que se nos note, ¿no? Que lo llevemos por fuera. Luego lo peor del año es que, como ya os he dicho antes con las criptomonedas y tal, pues los youtubers se llevarán sus disculpas a Andorra para que no se las roben y puedan seguir pagando. Y luego, ahora viene un chiste muy malo, pero no importa porque ya estamos a final de año. También lo mejor del 2022 es que la plaza estará abarrotada. ¡Oh, cómo estaba la plaza! Muy bien, muy bien. Trayendo a viejos referentes, el dúo sacapuntas. ¿Cómo estaba la plaza? Muy milenial. Agarrotada. 22, 22. Te ha quedado eso muy Generación Z. O sea, aquí toda nuestra audiencia de menos de 30 no está entendiendo nada de qué están hablando. Esto en Twitch. Esto en Twitch no lo peta, ya te lo digo. Soy mayor allá. Bueno, ahí está sonando Herba. ¿Son estos dos fotos? Pues genial. Ya es que todo el mundo sea más feliz que pueda. Que mucho animo a todo el mundo, simplemente. No son muy grandes. Generalísimo, ¿y usted? A mí es que las listas me parecen muy tontas. Soy más de misas. Soy misógino. Ah, como algo se sospechaba, sí. ¿Se tomarán las uvas en Mingo Rubio? Bueno, este año vamos a innovar. En lugar de 12 uvas, vamos a fusilar 12 comunistas. Sí, porque ya sabe que en fin de año trae buena suerte llevar algo rojo. Pero, por favor. Os deseo que esta Navidad sea una, grande y libre. Arriba yo. Y ahora que están a punto de dar... Que cambio de registro, impresionante. No, me ha cocido un chiste. Están a punto de dar las campanadas, pero antes vienen los cuartos. Y el que más se entiende de cuartos, de semifinales y de lo que le eches es... Mala cara. Buenas. Muy buenas, ¿cómo estás? Pues nada, aquí estamos deseando de que pase este fantástico año de una puñetera vez y a ver si en el próximo entramos con mejor pie. A menos con no tan mal pie como hemos salido de este, porque esto es horroroso. Yo creo que, sobre todo, no entrar con los dos pies por delante. Eso es importante. Sí, puede ser. Eso está bien. Bueno, hemos llamado a mala cara porque es nuestro... Después del Juan Ramón Jiménez de las Ondas, que es Pepe Macías, es nuestro poeta favorito en las redes. Y le hemos pedido que en uno de esos fabulosos y fastuosos poemas resuma este 2021. ¿Estás preparado, compañero? Estoy preparado, estoy preparado. Bueno, pues te ponemos música poética para acompañarte. Voy allá. Los Reyes Magos en enero trajeron menudo regalón. Todavía no me lo creo que se fuera Donald Trump. Después vimos en febrero que la cosa iba de listillo y entre vacunas y culillos a ver quién se pinchaba primero. De verdad de la buena pasaron muchas cosas en marzo, pero al final por la marea lo que más me gustó fue lo del barco, lo que se encalló. Y perdona que te diga, pero este año fue divino. Lo que de abril más tiene miga es el ridículo de Florentino. Ni Semana Santa ni Feria. Otro mayo en la estocada. Pero la cosa ya no parecía tan seria con toda la gente vacunada. Llegando junio, el mes más caro, y la luz está aquí en la financia. Cuando pusimos el sedentro y fugados, a punto estuvimos de separarnos de Francia. Por fin. Y llegó julio, con las calores, que este año no entraron despacio. Y fue por culpa de los motores del carbo ese que se fue al espacio. En agosto, las vacaciones. Pasó algo primitivo, porque volvieron a prohibir los botellones por décimo año consecutivo. Septiembre tan surrealista. Yo no digo que sea el karma. No cuento lo que pasó, pero doy una pista. Pablo Casado estuvo en La Palma. Lo de la reforma laboral, lo de la reforma laboral estaba ya más que hablado. Era octubre, no estaba mal. Pero a Pedro se lo había olvidado. Y llegó noviembre y sus bromas. Y esta precisamente, hombre, es fea. Un hombre estuvo 35 años en coma para evitar ir al Ikea. Y diciembre, aquí estamos. Mascarilla al aire libre otra vez, vaya guasa. Qué bien que nos la quitamos cuando nos sentamos en la terraza. Genio y figura, genio y figura, mala cara. Te admiramos, te queremos y te escuchamos en 2022, ¿vale, compañero? Muy bien, feliz año, familia. Feliz año, un abrazo muy fuerte. ¡Eh, eh, eh, eh! Los cuartos, los cuartos, los cuartos. Preparadas uvas. Después de los cuartos, atención, que llegamos a las campanadas. Y en las campanadas es el momento de despedir a 2021. Epitacios. Afios. Dios. Dios. Dios mío, qué tristeza. Sí, y es que cuando uno nace año, sabe que no va a vivir más de 365 días. Bueno, excepto si eres bisiesto, que vives un día más. Eso sí. Cuando 2021 nació, ya había gente que quería que muriese. Pero los años son muy serios para eso de morir. El 31 de diciembre. Antes sería una falta de respeto. Sí. O un año chino, que van a su rollo. Sí. De primavera. No, ese chiste no lo ibas a hacer, Pepe, no. Lo tenías entre paréntesis, no hacía falta hacerlo. Sí, lo sabía. Bueno, 2021 ha sido un año de borrascas y volcanes en erupción. El año de la subida de Ayuso y de la luz. Ambas nos salen caras. El año que el Coletas se cortó la ídem. Millonarios viajaron al espacio, aunque fueron muy prisa. El año de la cuarta, la quinta, la sexta ola. Aunque a mí me gustó más la primera trilogía. A mí también. El año en el que se acabó el teletrabajo. Y en mi caso el trabajo en la tele. Pero no hablemos de mí. Hagámoslo de otras cosas acabadas. Debater, Tulianas. ¿Qué epitafio se merece el 2021? Goise. Sí, pues yo creo que el epitafio nos lo dio un señor de La Palma que ha resumido perfectamente este año tan loco y arrojó algo de paz a todo esto porque al final es la mejor manera de enfrentar este año. Y era, hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problema. Yo creo que ese señor merece un atado al cuento. Ese es el epitafio. Muy bien, me encanta. Sumoza es el tuyo. 2021. Lo del éxito de las telenovelas turcas no lo vio venir. Ese sería uno. 2021 fue un año para tirar cohetes. En concreto de millonarios al España. Buenísimo, buenísimo. Dos fotos y el tuyo. Ah, que nos está metiendo una canción, claro que sí. Cuando decían Ren, es el final del mundo, pero bueno, hay que estar animados. Como decían Ren, es el fin del mundo, pero hay que estar animados. Mira que le queremos a dos fotos, por cierto, yo quiero decir que ha sido el año de los mejores montajes fotográficos en la red, en carne cruda y en dos fotos, gracias a este género. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, un abrazo muy gordo. Un abrazo 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 gordo. Bueno, es una gran descripción esto de lo que es la esencia de la vida, pero sobre todo de lo que es el debatwitter. Es el fin del mundo, como lo conocemos, pero oye, me siento bien. Sí, claro. Pepe, ¿y tú? Hombre, yo creo que este, para hacer el epitafio, tenemos que considerar que este ha sido un año que empezó con... Dale tu cuerpo, alegría, filomena. Cuerpos para darle a la nevada de la buena. Dale tu cuerpo, alegría, filomena. ¡Eh, filomena! ¡Eh! Y luego ha acabado con... Entonces, algo que empezó con filomena y acabó con omigrón, necesita un epitafio en plan bruguera. Pues filomena y omicrón, vaya año tan molón. ¡Oh, además sí! Maravilloso, ya en superhumor. Sí, sí, sí. ¡Atención! Que están sonando las campanadas. ¿No nos comemos las uvas? No, no, que va. Al precio que están, las compré de plástico para reutilizar el año que viene. Yo lo reciclo todo, las uvas, las canciones, los chistes, todo. Bueno, pues nada. Feliz año. Goise. ¡Feliz año! Dos fotos, Pepe Macías, y nos oímos en 2022. ¿Eh? ¡Qué bonito! ¡Adiós! ¡Adiós! Mira, Goise tiene ahí a su perrito. ¿Cómo se llama? ¿El perro? ¡Eliot! ¡Eliot! Ya ha colgado hasta... Dos fotos se ha ido corriendo a 2022. Se ha ido corriendo a 2022. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí ha llegado este 2021. Deseando que siempre, siempre, a pesar de todo el ruido, estéis bien.